Empezamos, let's go Tema libre, tema libre A ver No sé si colarme, eh No, no me voy a colar Ojo, de verdad, eh Vale, lo tengo A ver, a ver Oye, me cago Me cago en la hostia, tío ¿Qué coño es esto, tío? A ver, a ver Tío, revoque susto, tío Con esa voy enfadado a susto, ¿no? No da tiempo, no da tiempo Eh, mierda No, pero ¿cómo va a adivinar alguien que...? No, no No da, no da, no da tiempo No da tiempo, no da tiempo No puedo, no puedo, no puedo hacer nada, tío Oh, Dios Vale, esto está perfecto Pero, ¿y cómo hay colores? ¡No! ¿Qué cojones acaba de pasar ahí? No da tiempo ¿Eh? Tío, no, tío Qué putada, tío Eh... ¿Esto qué coño es? ¿Qué es esto? No sé, esto no, o sea, no sé Bueno, la mía horrorosa Mi dibujo ha sido horroroso, tío Esto tiene una pinta de Alexby Que tira para atrás ¿Existen youtubers que sean gemelos? En plan ¿Algún youtuber que conozca hay que sean gemelos? ¿Cómo? ¿Pero es una pregunta de nosotros? ¿Y youtubers que sean gemelos? Sí, sí, os pregunto a nosotros Pero es que a lo mejor no son youtubers Tío, qué putada No me da tiempo a escribiros Pero escúchame Escúchame ¿Habéis puesto una frase, hijos de puta? Tengo una pregunta ¡Hijo largo! ¿Qué coño es un gemelierdo? Pero que os fumáis, tío Que os pincháis por las noches, cabrones O sea, como... Sois demasiado específicos ¿Quién le da duro al ELSE de aquí, tío? O sea, ¿qué coño es esto, tío? Todos Un hombre dando una voltereta Hacia atrás un miércoles Por la tarde a las 4 Sí, sí, hay algunas que son así Pero a mí, yo no Yo es la que tardo en escribirlo Porque Ay, Dios mío En realidad es porque estaba pensando Que ya se acaba el tiempo Tío, que no me da tiempo a nada Por favor Por favor Así Así Y más que chutas, tío Pero ¿qué pasa? Vale, vale ¿Dónde no he cerrado? Yo estoy metiendo esto Por meter algo, ¿sabes lo que te digo? O sea, tampoco Y no hay un puto término medio Me ha dado tiempo Me ha dado tiempo Se entiende, se entiende Me sirve, me sirve Nada, tío, nada No, 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 no No termino el color No está cerrado esto No sé cómo Ah, es que la green Es que la gente ¡No! ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto es lo más normal del mundo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Creo Masi, creo que esto es tuyo No, yo creo que es esto Qué horror Yo creo que es esto No sé qué decir O sea, parece que voy puesto de algo ¿Tú? De lo que estoy viendo No sé qué decir No sé qué es esto Así que ha tomado por cosa Dios, pero qué miedo Vale No me da tiempo Nunca a escribir Me cago en... A mí tampoco ¿Cómo? 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 Hostia, ¿esto qué es, tío? Probablemente es lo peor que digo en mi vida Como yo ¿Y esto tiene bigote o no tiene bigote? Pero eso lo digo todas las veces Ya, sí, eso es verdad Es verdad Es verdad Bueno, el concepto... ¡Ah! Vale, coño Yo creo que está bien hecho el concepto Coño, coño, coño Madre mía Pues cabe que está feliz ¿Cómo no va a estar feliz? Es su momento del día Ni Van Gogh, tío Así, ¿no? ¿Qué os pasa? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué es esto? Aroyit, esto es tuyo Esto es tuyo, Aroyit Esto es tuyo Yo no sabía que estaba jugando Mi primo de tres años Porque lo que han dibujado aquí O sea Pero es que... Es que yo no sé, tío No hace falta referencias aquí Se escribía así, ¿no? No sé qué es esto, tío Voy a poner esto Porque no puedes hacer otra cosa ¿Vale, ya está? ¿Ya? Hostia, a ver, a ver Esta... 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 It's coming A ver los artistas A ver los artistas Empezamos Primero Yo voto porque no ha llegado ni una Yo voto Porque la barbaridad De que a mí me han llegado O sea... 3, 2, 1 Y... El Joker se hace estreamer de Twitch Vale, vale A ver qué habéis hecho A ver qué habéis hecho A ver qué habéis hecho Vale, vale El botón de Twitch Hostia, el botón de Twitch Aroí Es que no había goleo El Joker en Twitch ¡Oh! ¡Eh, eh! Lo ha clavado, lo ha clavado No, no, no ha dado tiempo Oye, no es tan mal, eh No me ha dado tiempo El Joker en streaming ¡Ojo! ¡Que la claváis! ¡Que la claváis! ¡Que la claváis! Vale, sí Lo siento Ojalá Ojalá ponga Mazing, lo ha dicho ¡Qué guapas de Amer con el pelo! ¡No, Mazing! ¡Mazing! ¡Casi lo conseguimos! ¿No parece el Joker es o no? Pero mira, la sonrisa Por Dios Así Hombre, coño ¿Cómo que no es el Joker? Con los labios Con los labios pintados Muy suficientes Podría ser un streamer perfectamente Dígue que sí Para correr pelo verde Kuma Güero empezando a jugar ¡Oh, que era Kuna! ¡Sí! Le he puesto Creía que era una coña Una güero PS1 Que no me ha dado tiempo Coño, no me ha dado tiempo ¿Eso es Kuna? ¿Va así? ¿Eso es el Kuna para ti? ¿En serio? Un niño muy normal Con gustos normales ¡Hostia! ¿Eso es el Kuna bueno para ti? ¡Un Kuna! ¡Digre! ¡Un Kuna! ¡Un Kuna! ¡Hostia! 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 ¡Pero Maxi! ¡Hostia! ¡Masi ha dibujado su primo, chicos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Parece Carlitos, tío! ¡Pero pensaba que... El fútbol y come pizza Pensaba que el rubio del pelo Iba a dar una pizza Es que luego también se me ha hecho Lo siento ¡Vale! ¡Siguiente! ¡Siguiente! A ver... Kratos jugando a los médicos con Ibai ¡Buah! Esto no ha llegado Pero vamos La vida A mí me ha llegado una movida ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡Sí se me ha ido a morir?! ¡Niño! ¡Fuera! ¡Ja, ja, ja! ¡Porque mi un cuchillo! Kratos... ¡Me lo han tenido que chivar por Kempi! ¡Kempi! ¡Eh! ¡Por Kempi! ¿Vale? ¡Chate! No vale mucho ¡Eh! ¡Sí que vale! ¡Mi caso sí que vale! ¡Fuera de aquí! ¡Chivate! ¡Mi caso sí que vale! ¿Por qué no me enteras de nada? ¡Qué cagada, tío! Los gemeliers rezándole a la Virgen ¡Bien! ¡Hostia! ¡Bien, bien, bien! Ahí se me ha ido a mí, ¿eh? ¡Hostia! Impresionante jugar a mí ¡Esta puta! Los gemeliers rezándole a la Virgen ¡Oh! ¡Oh, chavales! ¡Lavao! ¡Qué pejor de remón! Yo he caído a la mierda Un de eclesiastico y uno rey ¡Hostia, qué cagada! ¡Qué bueno, el chique, grande! ¿Me he cargado la cadena? ¿Porque tiene dos cabezas? Un hombre cantando a gente en la calle Tiene dos cabezas ¿Por qué coño tiene dos cabezas? Porque primero quería hacer una Y borrarla Y al final se quedó con dos cabezas Un siamés cantando a gente en la calle Siguiente Me hago una PCR anal Y me mola bastante ¡Hostia! Ahora entiendo, claro Si es una PCR, tío ¡Oh, cabrón, cabrón! Doctor feliz haciendo una PCR anal A un hombre asustado ¿Pero cómo lo vas a ver? ¡Hostia, puta! ¡Hostia, qué guapo! ¡Para ver! A un pobre ser a cuatro Patas Está metiendo un heladito Un calipo, ¿eh? Un medico metiéndole una pokeball A un paciente en su ano ¡No! Quería que alguien dibujase eso, tío Típico tratamiento, ¿sabes? Una pokeball Una avispa jugando al parchís Con un elefante y un orangután Aquí os habéis fumado tres porros aquí Sí, sí Un mono y un elefante jugando al parchís ¡Hostia! ¡No lo veas, eh! ¡Oh, qué bien! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Ojo, ojo! ¡Madagascar 3! ¡Noooo! ¡No! 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 ¡Ahí has patinado! ¡Has patinado! ¡Máximus! ¡Máximus! ¡Sacando un DVD de su gente canta! ¡Yo qué sé! ¡Yo qué sé! O sea, para ti eso es Maximus, ¿eh? ¡Yo qué sé! ¡Yo qué sé! Pues hay más amigos Sí, se parece a Maximus, ¿eh? Sí, sí Y con el pelo, pues no sé Más amigos Y el último A ver Ronaldo Nazario comiéndose un cocodrilo ¡Hostias! ¡No me dé tiempo! El malo de Toy Story montar ¡Montar, montar! ¡Esto no lo entendí! ¡No lo entendí! ¡Montar! ¡Montar a un minotario! Sip jugando con Budi Toy Toy Story 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 ¡Ay! ¡Qué guay! El malo de Toy Story pegando a Budi Bueno, más o menos Bueno, más o menos Bueno, tú ves Os habéis dado cuenta de cómo he dibujado al principio al de Ice Age Porque me he liado Toy Story Ah bueno, claro Que ha empezado como Ronaldo Nazario Si es que se me había olvidado No, no, vale 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 No, 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 vale Comiendo un cocodrilo Toi Toy Story Toy Story, ¿eh? Toy Story Boris Toy Story Boris Toy Story Boris La madre que me parió Toy Story Boris